Les presentamos las noticias de hoy miércoles 17 de mayo Capturada por extorsión En la 51 calle y avenida Petapa, zona 12 Policías de la Dipanda detuvieron a Roxana de 31 años Porque desde el 13 de marzo de este año Es requerida por un juzgado de Coatepeque, Quetzaltenango Por el delito de extorsión Tres capturados y un tráiler recuperado Con la mercadería valorada en más de 30 mil dólares En seguimiento a la denuncia del robo del tráiler Policías de la Dipanda detuvieron En el kilómetro 107.5 de la ruta al Atlántico Su dirección de San Cristóbal a Casaguastlán El Progreso a Henry de 38 años Y Wilson de 28 años Quienes a bordo de la camioneta P173 TJC marca BMW color verde Custodiado en el cabezal C046 VLC marca Freycleaner Color blanco el cual alaba la plataforma TC39 VYP cargada con estructuras metálicas valoradas En 32 mil dólares dicho transporte pesado Era conducido por Edwin de 37 años Y fue robado el 12 de mayo de este año En el kilómetro 92 de la misma ruta Luego de recibir la denuncia Los policías iniciaron con el proceso de investigación Y establecieron que el vehículo sería movilizado Hoy hacia Santo Tomás de Castilla y Zabal Al momento de neutralizar a estos sujetos Se les decomisó una pistola marca Taurus calibre 9 milímetros Con su respectiva licencia Y 97 municiones En el vehículo se localizaron varios documentos Y dos teléfonos Que fueron evalados por fiscales del Ministerio Público Para continuar con las investigaciones correspondientes Banda de secuestradores Los temibles del oriente desarticuladas Suman 7 los capturados Otros dos presuntos integrantes De la banda criminal de secuestradores Denominada los temibles del oriente Fueron capturados este día Por el comando antisecuestro de la PNC Y con ello se desarticula esta estructura criminal En un parqueo de un centro comercial Ubicado en la zona 17 Fue capturado José de 36 años Y en Vistahermosa 1, zona 15 Se detuvo a Lorena de 50 años Ambos solicitados por un juzgado Por el delito de plagio o secuestro Estas capturas se realizaron En seguimiento al secuestro De una persona de 55 años de edad Hecho ocurrido el 31 de agosto del 2019 En la zona 15 Por quien sus plagiarios Exigían un millón de dólares Por su liberación En un operativo La víctima fue liberada Por el comando antisecuestro El 2 de septiembre del 2019 En la zona 1 Reportándose la captura De cinco presuntos responsables De ese hecho Quien fueron identificados Como Edwin de 37 años Rigoberto de 27 años Oscar de 22 años Y William de 23 años Y Rubén de 23 años Con estas capturas Se desarticula esta banda criminal Y se ponen tras las rejas A los presuntos responsables Para más información Visita nuestra página IsapalenseTV.com Desde la ciudad de Puerto Barrios Informó Orlando Ramírez Para Isapalense TV Y Radio Feilo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!